Raquel Shama y Zahra Aray El fuego es un comienzo, Shabbat El fuego es un comienzo, Shabbat ¡Suscríbete al canal! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y ise, 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 ise Y even le es, e even le es U li, u li, u li ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!